Hola, hola, hola mi gente bella, hermosa, preciosa, maravillosa y más linda de este planeta Besitos, los amo, los adoro Los quiero mucho, un montón Ahorita vamos para Heredia Vamos desde Alajuela Pero exactamente desde Río Segundo Donde está el aeropuerto Vamos para Heredia Vean la ruta, que bonita Y andamos en Alajuela, la provincia de Alajuela Exactamente, estamos en Río Segundo de Alajuela Esto queda ruta hacia Heredia La provincia de Heredia Así es que nos fuimos para Heredia desde Alajuela Desde Río Segundo Muchos negocios Turismo Bueno Que dice ahí, mecánica rápida, baterías, aceite, alineado y tramado Y altas Servicios de caneo, frenos Cartificación de disco, tambores Ahí está Ahí está para darle un buen mantenimiento al automóvil Está bonito Río Segundo Muchos negocios Muchos business Hay de todo un poco Después de Río Segundo Está San Joaquín de Flores Ya eso es Heredia San Joaquín es Heredia Y después de esta Heredia En el centro El downtown Ahí viene un avión Incendiendo las luces Aterrizar Ahí viene un pájaro volador De los grandotes Como aquí está el aeropuerto Aquí queda el aeropuerto En Alajuela Río Segundo Ahí viene el pájaro volador American Lo bonito de ir a la parte de un aeropuerto Que uno pasa viendo los pájaros voladores Saliendo y entrando Buena forma Una forma bonita De distraerse Viendo esos voladores Grandísimos Están las cebollitas Las frutas y verduras Están las líneas del tren Donde pasa el tren En realidad se puso el tránsito Concurrido Llegamos Directos Sin paradas Llegamos urbanización del sendero en aquella vuelta que ven se termina Río Segundo se termina a la abuela y nos metemos entramos a Heredia provincia de Heredia chao a la abuela chao Río Segundo es un placer verlos y después aquí tenemos la cervecería esos tanques de cerveza esos tanquesotes lleno de la cerveza tica la Pilsen y la Imperial y muchas más porque son montones pero las más la Pilsen y la Imperial y aquí ya estamos en Heredia no en el centro sino en San Joaquín la Pilsen de Flores son Joaquín la Pilsen de Flores y la Pilsen de Flores la Pilsen de Flores que dice ahí ciudad judicial medicina y laboratorio forense y bueno, ya se la saben, aquí queda medicina forense, aquí están las actopsias, aquí es donde dicen de qué forma y de qué manera pasó a la otra vida, al otro mundo. Por eso la vida la tenemos que vivir cada día, cada momento, disfrutarlo, ser feliz, porque no sabemos en qué momento nos vamos al otro mundo. Es que ya se la saben, ya saben, disfrutando, siendo felices. No, 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 no. Aquí a la izquierda, ahí a la izquierda está el parque de San Joaquín, el parque de la iglesia. Y a la izquierda, al otro lado de esta calle, está el parque, la iglesia, el centro, el mero centro, pero ustedes ven aquí, aquí es la zona de los negocios de San Joaquín. Aquí es el corazón, donde está el money, está el corazón. Y el parque, la iglesia, es como para irse a relajar, ir a buscarle Dios. Ustedes saben que todo es el business. Los money se mueve todo este mundo. A donde dice el refrán, con la plata baila el perro, y la música dice, con la plata baila el mono. Así es esto. Aquí tenemos ahí, autos, ahí venden carros, camioncitos, camioncitos, Inu. Autonote, autonote, autos, los amigos, ahí está. Ahí se va a sacar un carrito, una camioneta. Tenemos ahí, clínica Jorge Julio Jiménez, ahí está la clínica de San Joaquín. Bueno, se fue San Joaquín, después de los puentes, se termina. Chao. Aquí vamos rumbo a Heredia Centro, ahora sí. Todo esto es Heredia, todo es Heredia. Desde San Joaquín es Heredia. El río segundo era a la huela. Entonces, pero ya estamos saliéndonos. Y ahora vamos rumbo al centro, el downtown. Heredia, ciudad de las flores. Heredia, ciudad de las flores. Están arriesgados. Están arriesgados. Vean que grande heredia Vean que grande Está grandote heredia Vean que grande heredia A la derecha tenemos mol oxígeno Mol oxígeno Ya les grabé Aquí en heredia hay dos moles Ya les grabé El paseo de las flores Les grabé El paseo de las flores Para los que no lo han visto Vayan Está muy bonito Está muy bonito El paseo de las flores Y este es el mol oxígeno En cualquier momento En cualquier momento Vengo a grabar oxígeno Para que tengamos Los dos moles Para que conozcamos los dos moles Vemos ahí el Walmart Vemos el Walmart Ahí está Para hacer las compritas Las compritas de lugar Que tenemos por allá Santa Ceci Marker Marker Ahí está Está lleno de Tiendas Centro comerciales Supermercados De todo Para que no falte Mejor que sobre Y que no falte Mejor que sobre Y que no falte Con esos camiones Hay que tener cuidado Porque pegan duro Ese si duele Cuando pegan Pegan durísimo Estamos en el centro De Heredia Literal Todo es Heredia Obvio Pero aquí es como El downtown El centro El puro corazón De la provincia De las flores Terminal de buses Tienen el parque Los ángeles Ese no es el central El central También Ya se los grabé Ahí lo tienen En el portafolios De YouTube Este es el parque Los ángeles Este si no lo he grabado En cualquier momento Me tengo que venir A caminar Por el parque A comerme un raspado Como lo hice En el parque central Me comí Mi respectivo Raspadito Hasta lo grabé Como lo hacían Vayan Y se lo ven Parque de los ángeles La iglesia Y el mercado Y el mercado De Heredia Bueno Ya hicimos El recorrido Ya hicimos La ruta Llegamos A Heredia Los veo En otro Video O Chau Chau Chau